Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Estáis en los fogones de Esther. Yo soy Esther y hoy vamos a hacer unas habas súper tiernas con ajos tiernos y jamón. Para ello necesitamos 800 gramos de habas, que si es fuera de temporada, pues las congeladas quedan riquísimas. Una cebolla cortada en juliana, 6 o 7 ajos tiernos que cortaremos, 150 gramos de jamón serrano en taquitos, aceite y sal. Lo vamos a poner todo en crudo. Vamos a poner las habas, que como veis están congeladas. No hace falta que estén descongeladas. La cebollita cortada en juliana. El jamón. Ponemos un poquito. Le vamos a echar sal, pero mucho cuidado con la sal porque lleva jamón. Entonces es mejor luego rectificar. Un chorrito de aceite. Ahora le vamos a echar un poquito de agua, pero muy poco. Mirad, muy poquitín. Y así. Lo vamos a dejar cocer a fuego medio, medio bajo, tapadito. Mirad. ¿Veis? Se están haciendo con el juguito que suelta la cebolla. Bueno, la cebolla en este caso. Hay una. ¿Veis? Y el vapor que se genera dentro con la tapadera. Poquito a poquito. Mirad, ahora ya lleva 25 minutos cociendo. Ahora es el momento de echarle los ajitos tiernos, que necesitan nada, 5 minutos. Los movemos. Y ahora 5 minutitos otra vez tapado. Y ya están estas. Los dejamos ahí, 5 minutitos que quedan. Mirad, que pinta más estupenda. Hoy yo las voy a presentar con huevos escalfados, que otro día os enseñaré a hacer súper fácil. ¿Veis? Riquísimo. Espero que os haya gustado. Y si es así, os invito a suscribiros, que ya sabéis que es totalmente gratis. Y que me regaléis un dedito arriba. Muchas gracias, amigos. Y hasta el próximo vídeo. Miles de besitos. Chao. Chao. Chao.